Yo quiero que presuma, estos zapatos me han sido muy hermosos, como se entopela. Ustedes saben que lo mío, lo mío es la sencillez. Pero yo mejor les quisiera mostrar otra cosa. Para que vean lo que no se ve en televisión. No me asustes. Vean, vean la espalda. Este vestido no me cerró. Y no es porque no me queda. Esa podría ser una imagen del día. No, es que no me queda. Es que el cierre no sube. Yo sé. No le ha pasado. Es el cierre, no tú. De veras que sí me queda. Esa es una imagen del día, ¿verdad? Claro.